Hola amigos, yo soy Mario de la Riva, y yo soy Rubiares, y esto es el Bar de Ars. ¡Comenzamos! Esta semana, Rubi, si te parece, vamos a comentar cuatro manos, nada menos. Dos del Elche Atlético y otras dos del Valencia-Barcelona. En cada partido hubo una mano que fue penalti. En el Martínez Valero, la de Marcos Llorente, todavía con 0-1 en el marcador. Y en Mestalla, una mano de Lato, también con 0-1 en el marcador, pero ese partido acabó 2-3. ¿Son las dos manos para pitar penalti? Porque no entró el Bar de Ars. ¿Pitaron directamente los colegiados, Rubi? Yo creo que sí, hubo dos aciertos de los árbitros porque son claras, se hacen grandes, impiden una ocasión, impiden el remate de un rival. Así que eso, clarísimas y un acierto. No termino la polémica en las propias manos porque en ambos lanzamientos de penalti, los porteros, o Black en el Atlético y Fides en el Valencia, se adelantaron. El disparo del Elche, que lo ejecutó Fidel, fue al palo. El del Barcelona, que lo ejecutó Messi, si no recuerdo mal, lo repelió Fides en el Valencia. ¿Puedo repetir alguno de los dos lanzamientos? No en un sentido, porque el del Atlético, que no lo paró Black, dio al palo, aunque o Black estuviese adelantado, si no influye en el delantero, es decir, si hubiese estado dos metros o tres por delante, sí se hubiese tenido que repetir. Pero al estar unos centímetros y él no intervenir en ese despeje, sino que dio en el paro, no se tiene que repetir. Y en el de Messi, no se repite por una cosa, porque acabó en gol. Lo paró Filesen. Pero, como en el rechace sale beneficiado los atacantes, no se tenía que repetir. Si no hubiese acabado en gol del Barça, sí hubiese entrado el Val para decir, oye, esto hay que repetirlo. Decían algunos que, bueno, que el haciendo Black no influye, pero que al final el lanzador tiene que ajustar demasiado el tiro y por eso va al palo. ¿Se puede considerar que eso es influencia? Sí, hombre, yo lo que se debería de revisar mucho más es un poco como los árbitros sí que están pasando y lo están dejándote un poco más en manos del VAR en cuanto a invasiones de área. Porque se han focalizado esos penaltis en si se adelantó no Black, pero estamos viendo como jugadores de los dos equipos se adentraron en el área, invadieron el área y había algunos al lado del árbitro y no dijo nada, Melero. Y dices, y recordemos, cuando hay invasión de área, tanto de los defensas como de los atacantes, se debe repetir el penalti. Y, claro, ¿qué pasa? El VAR no puede entrar en invasiones de área salvo que se hagan con el rechace, cosa que no sucedió en ese penalti. Bueno, en las otras dos manos no se pitaron. Bueno, una sí, la del Elche Atlético, una mano de Diego González en un disparo de correa, que sí que pitó Melero López, pero González González le avisó para que fuera a mirarlo en el monitor y se detractó de esa decisión. Entonces, donde ni hubo, ni lo pitó Sánchez Martínez, ni le pidió de Burgos Benocha que lo revisara, fue en la de Diacaví, con 1-3 todavía en el marcador en Mestalla. ¿Aciertan los árbitros o el VAR en este caso en esas dos decisiones? En el partido del Atlético acertó muy bien el VAR porque el balón primero le impacta a Diego en lo que es la cadera y luego le rebota en el brazo. Así que no es pena máxima y en la del Barcelona, la de Diacaví, Sánchez Martínez acertó básicamente porque Diacaví tenía la mano en posición natural. Luego, si alguien quiere decirse, considera si es posición antinatural, hay que ver que justo el balón le viene de muy cerca, no tiene tiempo para reaccionar, para moverlo. Yo creo que en ambos casos está muy bien no señalarlo. Pues le ponemos ahí el acierto a González González en el VAR y a Sánchez Martínez sobre el césped de Mestalla. Muchísimas gracias Rubi, que la semana que viene con ese VAR atlético y ese Real Madrid-Sevilla seguro que tenemos muchísimo que comentar. Y también hay muchos partidos importantes por la zona baja, ¿eh? Así que un abrazo. ¡Hablamos! Os esperamos la próxima semana, amigos. Cuidaos. Un abrazo. ¡Adiós!